Somos armados para la batalla Y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Poderosa es el mundo, poderosa es el mundo Ya venimos aquí, nos paramos sobre Somos armados para la batalla Somos armados para la batalla Conquítalo, conquítalo Somos armados para la batalla Somos armados para la batalla Poderosa es el mundo, poderosa es el mundo Ya venimos aquí, nos paramos sobre Poderosa es el mundo, poderosa es el mundo Poderoso, poderoso guerrero Poderoso, poderoso guerrero Tú eres fuerte, tú eres fuerte Poderoso, poderoso, poderoso guerrero Poderoso, poderoso guerrero Poderoso, poderoso guerrero Tú eres fuerte, tú eres fuerte Somos armados para la batalla Somos armados para la batalla Conquítalo, conquítalo Somos armados para la batalla Somos armados para la batalla Conquítalo, conquítalo Somos armados para la batalla 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 Poderoso, poderoso, guerrero Poderoso, poderoso, guerrero Poderoso, poderoso, guerrero Poderoso, poderoso, guerrero Tú eres fuerte, tú eres fuerte ¡Gracias! 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 El agua que descuente el cielo y se hace manantial. El agua que manantial se convierte en un reloj, después del mar que no sea mejor de los ojos. El agua que manantial se convierte en un reloj, después del mar que no sea mejor de los ojos. El agua que manantial se convierte en un reloj, después del mar que no sea mejor de los ojos. El agua que manantial se convierte en un reloj, después del mar que no sea mejor de los ojos. El agua que manantial se convierte en un reloj, después del mar que no sea mejor de los ojos. El agua que manantial se convierte en un reloj, después del mar que no sea mejor de los ojos. El agua que manantial se convierte en un reloj. El agua que manantial se convierte en un reloj. El agua que manantial se convierte en un reloj. El agua que manantial se convierte en un reloj. El agua que manantial se convierte en un reloj. El agua que manantial se convierte en un reloj. El agua que manantial se convierte en un reloj. Gracias.